Continuamos en nuestro bloque Salud al Día y para todos los amantes del café, le hacemos esta consulta. ¿Conoce las propiedades que posee su consumo? Conozcámoslas en el siguiente informe. La cafeína es la sustancia psicoactiva más consumida en todo el mundo. Se encuentra de manera natural en componentes vegetales como en el café, té o cacao, y de manera sintética en bebidas energéticas, gaseosas y medicamentos como los analgésicos. Estas nos mantienen en estado de alerta, activos y concentrados, gracias a su capacidad de alterar la actividad de nuestras neuronas, estimulándolas y bloquea la adenosina, una sustancia que induce el sueño. Además de cafeína, el café posee más de mil sustancias como vitamina B2, magnesio, potasio y calcio. Esto dependerá del tipo de grano, el tostado, molienda y preparación, y por ello tiene beneficios para la salud. Se sabe que podría reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer, como el de hígado, también de endometrio, la capa que revista en la pared interna del útero. Esto gracias a los efectos antioxidantes del café, que también es antiinflamatorio y antiangiogénico, es decir, podría frenar el crecimiento tumoral. Asimismo, evita enfermedades cardiovasculares, como ataques al corazón y el accidente cerebrovascular. También se asocia con un menor riesgo de padecer diabetes tipo 2, incluso la enfermedad del Parkinson. Estudios recientes también han demostrado que un mayor consumo de café se asocia con una menor mortalidad, tanto en hombres como mujeres. El café molido, instantáneo y descafeinado poseen los mismos beneficios en la salud. Bueno por un lado, pero también tiene algo de malo si se toma en exceso. Ángela Marreros, doctora nutricionista, se encuentra con nosotros, doctora Marreros. Muy buenos días. Es bueno por un lado, pero también tiene algunas desventajas si se consume en exceso, sobre todo por la cafeína. Muy buenos días también. Sí, tal cual. El café como tal tiene propiedades como antioxidantes, lo que acabamos de ver, pero también las cantidades en exceso de este componente que es la cafeína podría ocasionar algunos riesgos en la salud y problemas a largo plazo. Principalmente, ¿en qué edades podría afectar más? Porque hay adultos que tienden no a tomar uno, no tienden a tomar dos tacitas, sino varia para mantenerse activo, tomar en exceso también el café en el día. Claro, el café se restringe sobre todo en niños, porque el niño por sí tiene mucha energía, sabemos es normal, pero si consume cantidades excesivas de café podría ocasionarle para él hiperactividad y demás. Entonces, esto de aquí está restringido en niños en general, mujeres que están gestando o madres que están dando de lactar, igualmente está restringido. Eso en el caso de mujeres. ¿Y en el caso de varones? Varones en edad adulta, sin ningún problema de salud crónica, sobre todo aquellos que están relacionados con el corazón, o también problemas gástricos, lo pueden consumir con normalidad. En las dosis, también se podría decir, tomar en qué cantidades, porque también tenemos otro escenario. El público tiende a consumir mucho las bebidas gaseosas oscuras, y en estas bebidas también hay un alto porcentaje de cafeína, ¿no es así? Exacto. Si bien la cafeína se conoce directamente por venir del café, está presente en la gaseosa que mencionas, y también en las bebidas energéticas, que muchas veces son consumidas sin precaución, ¿no? Estas que son conocidas inclusive por darte energía, es por las dosis altas de cafeína que tiene. De manera general, se recomienda que un adulto sano puede tomar cuatro tazas de café al día con normalidad. Y en el caso de las gaseosas o las bebidas rehidratantes, máximo son, en el caso de la gaseosa, puede ser máximo ocho a diez vasos. Algunas personas por estudio, por trabajo, incluso en altas horas de la noche, tienden a tomar más. El organismo va variando también de acuerdo a los horarios, ¿no es así? Y esto también podría afectarse. Claro, muchas personas los toman justamente para no sentirse desomnolientos ni más. Y claro, la dosis de cafeína te va a ayudar a estar más activo. Pero igualmente, ¿qué sucede? Que a veces nos adaptamos, ¿no? Como si fuera un medicamento, otra cosa. Hacemos un cierto de resistencia. Entonces, esto puede ocasionar que luego, más adelante, tú llegues a necesitar dosis mayores de café, y eso ya estaría ocasionando un problema de salud. En niños o en mujeres que tienen, de repente, algún antecedente médico, o en adultos, sobre todo aquellas personas que sufren del corazón, ¿no es recomendable el consumo del café? No. No es recomendable. En el caso de las gestantes y en las mujeres que dan de lactar, pues esto sucede que la cafeína traspasa, ¿no? Y aunque es una dosis chiquita para un adulto, para un bebé, esto debería ser una dosis muy alta y podría ocasionar problemas a nivel neurológico. Por eso no se recomienda. Una mujer gestante, y está comprobado que puede tomar de manera normal un café, una taza de café al día, máximo, taza y media. Problemas neurológicos, pero ¿podrían haber complicaciones mayores, incluso fatales? Fatales como tal, es muy difícil que se haya visto, porque tendrías que haber tomado dosis muy excesivas, pero sí problemas crónicos a largo plazo. ¿Qué recomendaciones tendría que tener la persona en la casa? O sea, no solo con la dosis, sino también el tener el café en sí y también no abusar justamente de ello, ¿no? Para yo saber cuánto tomo en la dosis en la mañana o en la tarde, hay padres que incluso le preparamos, y tomo este ejemplo, el café con leche, sobre todo para los más pequeños. Claro, en el caso del café con leche, tratar de restringir la cantidad al mínimo, utilizar de preferencia los cafés tipo esencias, porque estos al ser de un grano entero y han pasado por menos procesos versus el instantáneo, entonces conservan más las propiedades positivas, ¿no? Y son dosis pequeñas, siempre dosis pequeñas, para evitar que sea dañino para la salud, ¿no? Siempre hacemos esta comparación de es mejor tomar leche con café que café con leche. Perfecto. Doctora Marreros, muchísimas gracias por su participación aquí en Salud en Día, en Canal N. Hace una próxima oportunidad. Bien, vamos a pausa y vamos a retornar con más información.